Música Vamos a cantar una de... Una de Maestro Toni Si, de Parchís Pero lenta Si, muy lenta De las de Patronomos Pequeños Que de las cintas de casete Pues nada, pues como siempre Aquí está, pero me la levo yo Aquí ya me la he leído No, pues ya, te lo llevo muchos minutos Música 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 Música